Inicia en 3, 2, 1. Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Licenciatura en Diseño Gráfico. Creatividad en la Vía Láctea. Cómo interactuar. Presiona las flechas de izquierda o derecha para adelantar o retroceder el video 10 segundos. Presiona la barra espaciadora para pausar el video. Presiona el número al que deseas navegar, puedes guiarte el tablero y así viajar a donde quieras. Comencemos. Toque o también conocido como juxtaposición. Al acercar ambas formas comienzan a tocarse. Y el espacio que queda en medio comienza a desaparecer. A continuación mostraremos un ejemplo de toque o juxtaposición. Este es un ejemplo de toque, en donde ambos meteoritos se unen. Y al observar el área que queda entre ambos meteoritos, Queda anulado el espacio que las podrías separar. Y finalmente observamos como ambos meteoritos están cerca el uno con el otro. La repetición consiste en la utilización de elementos similares duplicados dentro del diseño. Podemos referirnos a la repetición según tipos, variaciones, disposición y módulos. A continuación mostraremos la repetición según tipo. Este es un ejemplo de repetición de color presentado por medio de una constelación. En donde la forma o figura a duplicar repetidamente es una estrella. Y cada una de estas estrellas cuentan con el mismo color. Más sus tamaños y posiciones pueden cambiar sin problema alguno. Se refiere a la idea de que elementos similares tienden a agruparse visualmente. Esto significa que elementos con características comunes como forma, color, tamaño o textura se perciben como relacionados entre sí. Al usar la similitud de manera efectiva, un diseñador puede organizar y comunicar información de manera coherente y comprensible. Se nos describe como la transición gradual de un elemento a otro en términos de tamaño, forma, color o alguna otra característica. Logrando abarcar tres divisiones. Plano, espacial y figura. Para darte una demostración nos basaremos en la gradación del tipo espacial. Presentando la progresión que juega con el tamaño, dando un toque de profundidad, manteniéndose en la misma distancia. Mostrando en orden los planetas por tamaño, del más grande al más pequeño. Se refiere a la disposición de elementos de diseño en torno a un punto central, como si salieran desde este punto. Esta técnica menudo se utiliza para crear composiciones visuales, dinámicas y equilibradas. Por ejemplo, el sol, los planetas pueden emerger o irradiar desde el centro, lo que agrega interés visual. La radiación puede emplearse para guiar la mirada del espectador hacia un punto focal o crear un sentido de movimiento y expansión en el diseño. La desconcentración se refiere a los elementos no agrupados, los cuales se colocan esparcidos de manera independiente. Creando así un espacio ligero que no posee ningún tipo de carga visual dentro de una composición. A continuación, presentaremos la desconcentración como un tipo de concentración. En donde el ejemplo mostrado es acerca de la vista hacia una pequeña parte en la galaxia. Y los elementos que la componen son las diferentes estrellas y luceros que observamos dispersas en esta. Generando de esta forma espacios despejados los cuales cuentan con un menor peso visual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.